¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es el viernes veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, son ya las ocho de la mañana con cinco minutos, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que siguen esta alerta a través de Facebook Live, le pedimos por supuesto que nos acompañe a partir de este momento también con toda la información, el análisis, las entrevistas sobre los temas más relevantes a nivel internacional y por supuesto a nuestro país. A nombre de la periodista Carmen Aristegui, titular de este espacio y por supuesto también a nombre de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo, le doy la bienvenida, le pido nos acompañe. A lo largo de este espacio, por supuesto, hablaremos de los temas más relevantes, uno de ellos, un nuevo asesinato en el gremio periodístico, Alicia Díaz González, una colaboradora del financiero, fue asesinada en Monterrey, tendremos todos los detalles con nuestra compañera Melba Frutos, hasta allá está la capital neolonesa, hablaremos también de los sobrecostos en el nuevo aeropuerto internacional de México, hay diputados que están señalando que los costos que estaban estimados para esta obra ya fueron totalmente rebasados y por ello incluso están pidiendo que el presidente Enrique Peña Nieto remueva al secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de esto estaremos hablando también a lo largo de este espacio. Hace algunos meses, algunos políticos se entregaron al INE una carta en donde exigían algunos mínimos con miras a las elecciones del próximo primero de julio. ¿Qué ha pasado con este documento? Conversaremos con la diputada Cecilia Soto sobre esto. También vamos a hablar de una alerta que está emitiendo la Profeco ante la venta de entradas falsas para el mundial de Rusia dos mil dieciocho. Hablaremos precisamente también sobre este asunto. Sobre esto y más a lo largo de este, a partir de este momento tendremos todos los detalles, la información y los análisis. Por lo pronto despedimos esta alerta que tenemos con nuestros amigos en Facebook Live y le pedimos que a partir de este momento nos acompañe con el desarrollo de toda esta información con un resumen de lo más importante a través de la página Aristegui Noticias punto com. Muchas gracias y por supuesto pedimos a usted su confianza y su tiempo para seguir el desarrollo de este espacio informativo a nombre de la periodista Carmen Aristegui. Esto es un resumen de lo más importante, lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. Nuevo asesinato en el gremio periodístico. Alicia Díaz González, colaboradora del financiero, fue hallada muerta al interior de su casa en la ciudad de Monterrey, al parecer víctima de golpes. En lo que va del año se han registrado cinco homicidios, además de la desaparición de un periodista en el estado de Oaxaca. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al gobierno de Nuevo León por este asesinato para salvaguardar la vida y seguridad de sus familiares. Informó que ya se puso en contacto con los familiares de la comunicadora para ofrecerles apoyo institucional a través de visitadores adjuntos. El exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, pidió a las autoridades electorales revisar la candidatura de Nestora Salgado, pues afirmó que aún tiene procesos abiertos pendientes. Detalló que la Fiscalía Estatal la investiga por los delitos de secuestro, homicidio y tentativa de homicidio. Por otra parte, Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace anunciaron que defenderán a cuatro de las personas que acusan a Nestora Salgado de delitos como secuestro y tortura. Criticaron que con la candidatura que le dio Morena, lo que busca realmente es que evada la acción de la justicia. ¿Qué puede pasar con las víctimas de Nestora y con las muchas víctimas que tiene la República Mexicana? Y máxime cuando encontramos que hay personas que se acomodan políticamente, que además buscan el fuero para lavar sus culpas. No puede ser. Nestora hoy tiene procesos penales en su contra. Le urge ser senador. El Consejo de la Judicatura Federal cambió de adscripción al juez federal Gerardo Moreno García, quien se ha confrontado con el gobierno de Chihuahua por el caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. En conferencia de prensa, el secretario de gobierno de Chihuahua, César Jauregui, dio su visto bueno a la readscripción y la calificó como un acto de buena fe. Dos de los dirigentes de los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia protagonizaron polémicas en redes sociales. Por un lado, Kietko Polevsky, presidenta nacional de Morena, fue duramente criticada por calificar en una entrevista radiofónica como preso político a Alejandro Gutiérrez procesado en Chihuahua por corrupción. En respuesta, el gobernador de ese estado, Javier Corral, acusó a Morena de pactar impunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, en entrevista para el diario El País, Hugo Eric Flores, dirigente del partido Encuentro Social, se refirió al matrimonio igualitario como una moda. En la campaña presidencial, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, consideró inviable la solicitud del PAN para reimprimir las boletas electorales. Incluso dijo que es logísticamente imposible, debido a que se requerirían otras ochocientas toneladas de papel seguridad y el costo de la reimpresión sería de cuarenta y seis millones de pesos. El problema es un problema de logística y un problema de cumplimiento con la ley. La ley establece que los materiales electorales, incluyendo las boletas, quince días antes de la elección, esto es el quince de junio, tienen que estar en cada uno de los trescientas sedes distritales. Lo digo con mucha franqueza. No hay modo de reimprimir, aunque fueran solamente las sesenta millones, más de sesenta millones de boletas presidenciales que ya se imprimieron, que ya se tiraron, y se distribuyan en los consejos distritales cumpliendo con la ley antes del quince de junio. Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, calificó de absurdo que se proponga la reimpresión de las boletas electorales. Argumentó que ya varias personas en el extranjero están incluso votando con estas boletas impresas. No, 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 no. La verdad que eso se me hace un absurdo, es algo irracional completamente. ¿Por qué no lo vieron antes? No es posible que se hagan de nuevo las boletas, porque se pone en riesgo la elección, o sea, porque ya no les haría tiempo de distribuir todas las boletas. Ya están votando en el extranjero con las boletas que ya se imprimieron. Ricardo Anaya, de la coalición por México al frente, opinó lo contrario y defendió la propuesta de su partido. Ella tomó la decisión, como ustedes lo saben, de no participar, y el Partido Acción Nacional está en todo su derecho de hacer esta solicitud por escrito al Instituto Nacional Electoral y, en este caso, al Tribunal. Lo que yo les puedo asegurar es que vamos a acatar lo que resuelva la autoridad electoral. Le daría mucha mayor transparencia al proceso, no habría confusión a la hora que la gente vaya a votar. José Antonio Mid, candidato de Todos por México, presentó su libro El México que merecemos, acompañado de los analistas económicos Luis Rubio, Gabriel Guerra, Graciela Turuel y Enrique Quintana, reconoció la complejidad de estas elecciones. Las elecciones sí son históricas, las elecciones tienen una consecuencia épica, las elecciones sí tienen consecuencias, y las consecuencias se sienten en las familias. Que esta elección, como todas, es una elección de cambio. Lo que escojamos nos va a implicar hacia adelante que vivamos diferente. Y la pregunta es cuál es la transformación que queremos. El independiente Jaime Rodríguez Calderón respondió a las críticas que hizo en su contra Miguel Ángel Océro Chong, candidato del PRI al Senado, quien lo acusó de abandonar la gubernatura de Nuevo León para perseguir sus intereses personales. Creo que está dolido porque él quería verse en la boleta presidencial y no pudo, por su disciplina aberrante. Él es el secretario de Gobernación, él es el responsable de la inseguridad de este país, pero creo que su amargura le gana. Creo que es un hombre que tiene un hígado negro, que no pudo lograr ser candidato del PRI y que hoy anda buscando reflectores. Los gobiernos de México y Canadá confían en sacar adelante con Estados Unidos la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo expresaron el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Tukudó en una conversación telefónica que sostuvieron este jueves. Además coincidieron en mantener una estrecha comunicación en este y otros temas. Luego del hackeo al sistema financiero a través del SPEI, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONDUCEF, firmaron las bases de coordinación en materia de seguridad de la información. En ella se contempla la creación de un grupo de respuesta inmediata que estará integrada por un representante de cada instancia para dar respuesta a incidentes de seguridad en la información. En la Ciudad de México fue suspendida la construcción del memorial del 19 de septiembre por la inconformidad de los damnificados. La organización civil Nuestro Memorial denunció irregularidades en la selección del ganador y en el proceso expropiatorio del predio Álvaro Obregón 286. El mundo. En materia internacional en Venezuela, Nicolás Maduro adelantó su protesta como presidente luego de la reelección que obtuvo en los comicios del domingo pasado caracterizados por el abstencionismo. En este marco convocó a un proceso de diálogo y pacificación del país y se comprometió a la liberación de presos políticos. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional. Aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos. El productor de cine Harvey Benstein se le entregó esta mañana en una comisaría de la policía de Nueva York para quedar bajo arresto y ponerse a disposición de la justicia por los cargos de abusos sexuales levantados en su contra. Una vez cumplido con el procedimiento policial, está previsto que ya bajo arresto sea trasladado ante un juez con el fin de conocer los cargos en su contra, aunque lo más probable es que salga libre bajo fianza. Mientras tanto, ocho mujeres denunciaron que fueron víctimas de acoso y comportamiento inapropiado por parte de Morgan Freeman. En un comunicado, el reconocido actor ofreció disculpas, pero no comentó sobre la veracidad de las denuncias.